Y frente a este escenario de creciente escasez de la gasolina en el sureste del país, es un buen momento para compartirles algunos consejos para ahorrar combustible. La AAA recomienda mantener las llantas bien infladas, tenerlas desinfladas, así que se consuma más gasolina. Baje la velocidad, se gasta más combustible cuando se conduce a más de 50 millas por hora. Si su carro está parado por más de 60 segundos, un minuto, apague el motor. Cuando se acerca un semáforo o un signo de pare, disminuye antes la velocidad. Y si las temperaturas lo permiten, trate de utilizar menos el aire acondicionado.